La verdad es que es súper emocionante ver tanta gente apoyando una causa. Es impresionante la visibilidad que dan estas carreras a causas sociales de tanta fuerza. Nosotros luchamos y trabajamos para hacer llegar entratio digital de calidad a millones de niños en entornos muy vulnerables, que si supieran que se está hablando en nombre de ellos estarían muy felices y muy agradecidos. Hoy hemos corrido todos por una causa como es la educación infantil en esos niños más desaborecidos y creo que toda la gente necesita excusas para salir a correr, que necesita motivación. Pues que se inscriban, que ayuden, que colaboren y que participen en lo que significa el programa ProFuturo, que entre todos vamos a conseguir darles un futuro a esos niños que lo necesitan a través de la educación digital. Pues que hay que venir a correr, porque aunque vayas andando, como digo yo, pues al menos colaboras. Y luego ese recorrido es muy bonito, ha hecho una temperatura fantástica. Ver toda esta parte de Madrid un domingo por la mañana, que prácticamente no hay nadie, es maravilloso. Entonces hay que venir a colaborar. En pleno centro de Madrid, rodeando el retiro, un marco incomparable y sobre todo sabiendo que estamos 1500 personas ayudando a una causa tan importante como la educación digital de los niños que más lo necesitan, pues es una locura. Deportes, solidaridad, un entorno incomparable. Este año hemos batido récord y el año que viene, como en todos los deportes, hay que seguir batiendo récord.